Hey, y te toque el punto Hey, tú gritándome, dando, dándote Bando, bandolera, punto Hey, tú gritándome, dando, dándote Bando, bandolera Actué en la era, pareció mi mano de ti Bando, bandolera, pareció mi mano de ti Y te toque el punto Hey, me enchulé Sigue guayando, bebé, sigue guayando Sigue guayando, bebé, sigue guayando Y punto Hey, me enchulé Hasta abajo, bebé, hasta abajo Hasta abajo, bebé, hasta abajo Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn